¡Cus I'm free! ¡Más de mucha fuerza, suerte y a ponerse las pilas, Polaco y vos, porque va a estar dura esta gran final. ¡Durísima! Mañana tenemos días de descanso y vamos a volver con todo el miércoles. Ojalá y se nos dé para... ¿Cuál es tu cabala para la gran para ganar, para llevar? ¿Cuál es el premio antes que nada? ¿Cuál es el premio? ¡No sé! Parece que es plata. ¡Cincuenta millones! Tenemos entendido. ¡Más de ley hecha al asado! ¡Gracias! ¡Y gracias a ustedes! ¡Gracias!